Desarticulan una red internacional de trata, captaban a mujeres en Buenos Aires y las explotaban en Italia. El modus operandi de esta red era que ofrecían a mujeres un futuro próspero en Europa con trabajo y vivienda para luego explotarlas sexualmente en el norte de Italia. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, promovió una investigación exhaustiva para desarticular dicha red de trata que estaba integrada por una relacionista pública y dos italianos. Así, la Policía Federal Argentina acumuló las pruebas necesarias para detener a la conexión argentina, en tanto que se libró una orden de captura internacional para otros dos miembros, Lorenzo y su padre Giuseppe. Liz González era el seudónimo de la relacionista pública. Con presencias en boliches bailables de la Ciudad de Buenos Aires, oficiaba como la captadora local. A raíz de escuchas telefónicas, seguimientos y vigilancias, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal dio cuenta de las reuniones que mantenía con Lorenzo. Otra pieza clave del entramado delictivo fue señalado como captador, pero su función principal consistía en conseguir visas y ciudadanías para que las víctimas pudieran trasladarse hasta Europa sin problemas. ¡Gracias!